En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Hermanos, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía. En este día, primero de octubre, en el que ponemos en las manos del Señor, este nuevo mes que estamos comenzando. Estos 31 días que serán nuestro presente y que desde hoy son nuestro futuro. Poniéndolos en las manos del Señor para que podamos encontrarnos con Él, con Su misericordia, con Su paz y con Su amor. Yo los saludo a todos ustedes y les agradezco su presencia en esta mañana. De manera también muy especial, saludamos a todas las personas que se unen en esta Eucaristía a través del canal de la Arquidiócesis de Manizales. A ustedes en sus casas, ahí donde nos están viendo, yo quiero pedirles que se unan de corazón a esta celebración. Que le den la oportunidad a Dios de iluminar sus vidas con Su palabra. De alimentarse con este alimento del cielo, con la presencia del Señor. Ahí donde ustedes se encuentran, también únanse espiritualmente a esta celebración aquí en nuestra Catedral Basílica. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Teresita del Niño Jesús. Por eso, hermanos, qué bueno encomendarnos también a esta Santa tan querida, tan sencilla, tan humilde. Pero que se convirtió en un faro de la presencia de Dios en medio de nosotros. Yo ofrezco esta Santa Eucaristía por las intenciones de toda la Iglesia Universal. De manera particular, oramos por el eterno descanso de Lucedit Zuluaga en su primer aniversario de fallecida. Intención de su esposo, hijos y nietos. Oramos por el eterno descanso de José Octavio Gil, María Roldán de Gil, Lázaro Roldán y Dolores Roldán. Intención de sus hijos y familiares en Miami. Oramos por la salud física y espiritual de Cianía Elizabeth García Sandoval, Noemi y Juan Manuel Sandoval Álvarez, Jovita García Arrasola, Daniela Vizcaya Sandoval, Lucila Flores Ortiz, Marta Ruiz Lúa. Oramos al Señor de los Milagros por una necesidad muy especial de la familia Gil Roldán. En acción de gracias por el cumpleaños de Angélica Mota, Intención de su mamá. Y por el descanso eterno de mi madre, Luz Marina Patiño Patiño. Hermanos, unidos a todas estas intenciones, Presentemos nuestra vida. Pero para celebrar dignamente estos sagrados misterios, Reconozcamos primero nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos Señor tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has preparado tu reino para los pequeños y los humildes Concédenos seguir confiados el camino de Santa Teresa del niño Jesús Y gozar por su intercesión de la contemplación de tu gloria eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Sentémonos hermanos y escuchemos con devoción la palabra del Señor Lectura del libro de Job Job respondió al Señor Reconozco que lo puedes todo Que ningún proyecto te resulta imposible Dijiste ¿Quién es ese que enturbia mis designios sin saber siquiera de qué habla? Es cierto Hablé de cosas que ignoraba De maravillas que superan mi comprensión Te conocía solo de oídas Pero ahora te han visto mis ojos Por eso me retracto y me arrepiento Echado en el polvo y la ceniza El Señor bendijo a Job Al final de su vida Más aún que al principio Llegó a poseer 14 mil ovejas 6 mil camellos Mil yuntas de huelles Y mil borricas Tuvo siete hijos y tres hijas La primera se llamaba Paloma La segunda Acacia La tercera Azabache No había en todo el país Mujeres más bellas que las hijas de Job Su padre las hizo herederas Igual que a sus hermanos Job vivió otros 140 años Y conoció a sus hijos A sus nietos y a sus bisnietos Murió anciano tras una larga vida Palabra de Dios Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo Enséñame la bondad y la prudencia Y el conocimiento Porque me fío de tus mandatos Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo Me estuvo bien el sufrir Así aprendí tus decretos Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos Que con razón me hiciste sufrir Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo Por tu mandamiento susisten hasta hoy Porque todo está a tu servicio Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo Yo soy tu siervo Dame inteligencia y reconoceré tus preceptos Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo La explicación de tus palabras ilumina Da inteligencia a los ignorantes Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo los setenta y dos volvieron con alegría diciendo Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre Jesús les dijo Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones Y todo poder del enemigo Y nada les hará daño alguno Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se las has revelado a los pequeños Sí, Padre, porque así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre Ni quién es el Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El ser humano ha tenido a lo largo de la historia Un deseo de perpetuarse en esta realidad En esta vida terrena Entonces nos cuesta aceptar que vamos a ir pasando Y que nos pueden olvidar Y buscamos siempre dejar nuestros nombres marcados aquí Hacemos monumentos, estatuas, placas que lleven nuestro nombre Somos inquietos porque nuestro nombre no se olvide Porque nos recuerden Porque nos recuerden En las placas, en los monumentos Pero a veces se nos olvida lo que dice la palabra de Dios en este día No es en los diplomas No es en las placas de reconocimiento No es en los monumentos físicos Donde radica nuestra alegría Por este paso en esta tierra Es el hecho de que nuestro nombre Se encuentre escrito en el cielo Ese si debe ser el motivo de nosotros De alegría Ese si debe ser Como lo dice el Evangelio El motivo por el cual nosotros sentimos el gozo Más allá de que los espíritus se sometan Más allá de nuestras metas Y nuestras realidades temporales Es el saber que nuestro nombre se encuentre escrito en el cielo Un lugar donde ni la polilla puede comerse nuestras ropas Ni el óxido puede dañar y corromper las estatuas o los monumentos que puedan hacerse Ese es el mejor de los trofeos hermanos Darnos cuenta que nuestro nombre está escrito en el cielo Pero para poder entender esto Tenemos que ser humildes y sencillos Como lo dice el Señor en el Evangelio Gracias Padre Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se las has revelado a los pequeños ¿De quién son los monumentos y las placas de mármol en este mundo? De los sabios De los poderosos De los entendidos Pero para poder entender nosotros Nosotros tenemos que ser humildes y sencillos Para poder descubrir que es en la pequeñez En la humildad Donde Dios actúa Y donde Dios revela su plan de salvación Entre más pequeños Entre más sencillos Seremos más entendidos Para el reino de Dios Porque Dios revela su sabiduría a los humildes Entonces hermanos Créanme Que más allá De que nuestro nombre sea famoso Y sea reconocido en este mundo En primer lugar Debe ser reconocido y entendido En el cielo por Dios Hoy celebramos la memoria De una mujer muy humilde Y muy sencilla Santa Teresita del niño Jesús Una mujer que supo con su vida humilde Y sencilla Dejar una huella imborrable En esta vida Pero sobre todo Logró que su nombre Estuviera escrito en el cielo Hay una cosa paradójica Comenzamos el mes de octubre Y el primero de octubre Es el día de Santa Teresita Y es reconocida Como la patrona de las misiones Pero es algo paradójico Como una mujer Que se dedicó A una vida conventual Un convento Los Carmelitas Un convento de clausura Se convierte En la patrona de las misiones ¿Cómo fue posible esto? Santa Teresita nos enseña Que ofreciendo nuestra propia vida Nuestros dolores Nuestros sufrimientos Pero también nuestras alegrías Y nuestros gozos Es como podemos evangelizar Y podemos anunciar Ese evangelio A todas las naciones Ella nos mostró Que las misiones No son solo para los sacerdotes Y para las religiosas Que se van para el África O que se van para el Oriente Sino que todos nosotros Somos misioneros Por eso hermanos En este mes de octubre Que estamos comenzando Tomemos conciencia De que a cada uno de nosotros Le corresponde también Anunciar la palabra del Señor Ser un misionero Y no tenemos que irnos Para el África Es aquí En esta realidad Donde te encuentras Puedes anunciar La palabra de Dios Con cosas humildes Y sencillas Como la que dice el Señor En su palabra En tu familia Con tu esposo Con tu esposa Con tus hijos En tu trabajo Con tus compañeros De trabajo En la misma sociedad Con las personas Que te encuentran Con tus amigos Todos somos misioneros Y a todos Nos corresponde Anunciar el Evangelio La palabra del Señor Hacer que este mundo Sea diferente Que Santa Teresita Del Niño Jesús Interceda por todos nosotros Y nos ayude A ser esos anunciadores De la palabra del Señor Con nuestra voz Pero sobre todo También Con nuestros labios Y nuestra propia vida Amén Hermanos y hermanas Pongámonos de pie Y presentemos a Dios Nuestras intenciones Diciendo Escúchanos Señor Señor Te pedimos Por tu Iglesia Santa Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Monseñor José Miguel Para que nos ilumines Para anunciar tu palabra Señor te pedimos Por los gobernantes De las naciones Ilumínalo Señor Para que nos guíen Por caminos de justicia Y de paz Te pedimos Señor Por los que sufren Por los enfermos Por los que se encuentran En las cárceles Por los que se encuentran Secuestrados Para que encuentren En ti El descanso El consuelo Y la paz Te pedimos Señor Por todos los misioneros Es decir Por todos nosotros Los bautizados Para que nos des Las palabras Los gestos Para poder anunciarte Sin temor En un momento De silencio Presente cada uno Sus intenciones Más particulares Al Señor Escucha Padre Bueno Las oraciones Que te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Oren hermanos Para que trayendo Al alentar los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos A ofrecer el sacrificio Agradable A Dios Padre Todopoderoso A reconocerte Admirable Señor Por las maravillas Realizadas En Santa Teresa Del niño Jesús Suplicamos humildemente A tu divina majestad Que así como su vida Te fue agradable También aceptes El homenaje De nuestro servicio Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente Y eterno Pues en los santos Que por el reino De los cielos Se consagraron a Cristo Celebramos tu providencia Admirable Por la cual Vuelves a llamar A la santidad Original al género humano Y le haces pregustar Los dones Que habrá de poseer En el cielo Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo 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 es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo 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 eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congrehe en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo José Miguel Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Recuerda A tus hijos Luz Edith Zuluaga José Octavio Gil María Roldán De Gil Lázaro Roldán Dolores Roldán Luz Marina Mi madre A quienes llamaste De este mundo A tu presencia Consuelales Que así Como han compartido Ya la muerte De Jesucristo Compartan también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que Han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por nuestra condición De hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Darnos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste Tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que eres Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Dense Fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Cordero de Dios Que quitas El pecado De los hombres Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Ten piedad De nuestras almas Y concédenos La paz Este es El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor yo no soy Digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Gracias Gracias Gracias. 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 Oremos. El sacramento que recibimos, Señor, encienda a nosotros el poder del amor con que Santa Teresa del Niño Jesús se entregó a la vida. Dios se entregó a ti e imperó tu misericordia para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a agradecerles su presencia en esta Eucaristía, de haber venido en este sábado para consagrar este fin de semana y sobre todo poner este mes en las manos del Señor. Recuerden que todos somos misioneros, todos tenemos el deber, pero también el derecho de anunciar esa palabra del Señor a todas las personas que están con nosotros y de hacer que este mundo sea mejor. Y es mejor en la medida en que Jesús esté presente. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia. La Santa Misa. La Santa Misa. Gracias por ver el video.